Hola, mi nombre es Juan Astubilca Cupe, soy médico epidemiólogo y decano del Colegio Médico de Lima. Si soy positivo a coronavirus, ¿qué debo hacer? Si yo tengo positividad a un nuevo coronavirus, lo que debo hacer es aislarme en mi casa o en un establecimiento de salud hasta que yo tenga síntomas que no se compliquen. Si estos síntomas se le van a complicar, tengo que llamar al 113 para que pueda acudir a un hospital, a un establecimiento de salud y manejar las complicaciones. ¿Cuáles son las medidas de prevención contra el coronavirus? La medida de prevención más importante es el lavado de manos, además de cubrirme a la hora de toser o estornudar, y además desinfectar las zonas donde yo he podido emitir algún tipo de saliva o gotita respiratoria. El descarte de coronavirus, ¿en cuánto tiempo me lo pueden dar? El kit diagnóstico que nos ha proporcionado la OMS a nuestro país, hace posible de que las pruebas sean analizadas en un promedio de 4 a 6 horas, únicamente en el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Este es un mensaje de América Televisión.